La 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 Y el corazón La noche le quita al cielo su luz y plata Y tú me quitas la vida dejando sangrar la herida Que por tu culpa me mata Así me paso las horas, canta cantando Así me siento dichosa y ya no es tan doloroso Pasar la noche esperando Ay, la, 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 la No, 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 no Gracias por ver el video